Adoptar, adoptivo, adoquín, adoquinado, adoquinar, adorable, adoración, adorador, adormecer, adormecimiento, adormidera, adormilarse, adornado, adornar, adorno, adoro, adosado, adquirir, adquisición, adrede, adrenalina, adrenérgico, adrián, Adriático, adscribir, adscripción, adscrito, ADSL, adsorbente, adsorber, adsorción, aduana, aduanero, adueñarse, adulación, adulador, adular, adulta, adulteración, adulterante, adulterar, adulterio, adúltero, adulto, adultos, adulto, advenedizo, advenir, adventista, adverbial, adverbio, adversario, adverso, advertencia, advertir, adviento, adyacente, adyuvante, aéreo, aeróbico, aerodinámico, aeródromo, aerospacial, aerofagia, aerofobia, aerolínea, aerolito, aeromodelismo, aeromodelo, aeronáutica, aeronáutico, aeronaval, aeronave, aeronavegación, aeroplano, aeroportuario, aeropuerto, aerosol, aerostático, aerostato, afabilidad, afable, afablemente, afamado, afamar, afán, afanoso, afasia, afásico, afear, afección, afeccionar, afectar, afectividad, afectivo, afecto, afectuosamente, afectuosidad, afectuoso, afeitado.